Música Kam tra moch hoi guambai Xabai 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 Tra presiden semna Aiii Quatskinyam kabung besoi Aiii Tra botamanen semna Kam tra joi guambai am Xabai 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 Música Sababa sete monga Sababa Sababa mojabo vinc Sababa Forenko yehua yinga Cantabamos hoy guambai Sababa, sababa, sababa ¡Tra presidente en semna! ¡Ahí! ¡Kuatzkin jam, kabung besoy! ¡Ahí! ¡Tra botaman en semna! ¡Kam trajo y guan bayam! ¡Chabá, chabá, chabá!